Coco Echaue, abrí tu maletín. Que lo abras, Coco. Dale, Coco. Dale, Coco. ¡Ahhh! ¡La niega! ¡Vamos! Ganamos la niega. Ganamos la niega. ¡Cuánta gente hay en el estudio! No, no. Gracias a todo el público que vino. ¿Pero qué te invita? Se agolpó en la fuerza. Totalmente. Con ese maletín te da para pintarte el pelo. Pagá lo que debes, te gritan. ¿Qué dicen? Pagá lo que debes, te no digas eso. No soy ese, era otro. Otra diega. ¡Qué tremendo! ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Tú bien? ¿Vos cómo estás? Yo contento. Bueno, contento no, porque me fui. Pero la experiencia estuvo divisa. ¿Te imaginabas que ibas a continuar con tanto? Mirá, yo sé, ahora lo puedo decir. Yo sé de asado como lo mismo que sé de fútbol. O sea, no nada. Lo básico. ¿Viste? Tipo, hay dos goleros. ¿Habías prendido un juego alguna vez en tu día o no? Alguna vez había prendido alguna estufa. Se me había inundado de humo la casa. Pero te fue bárbaro. Pero estuve re bien. La verdad. Yo estoy re feliz. ¿Con quién aprendiste? O sea, ¿quién te tiraba piques? Mirá, mi hermano es el que hace asados en casa. Entonces, yo ahí preguntaba con él, ¿viste? Bien. Qué onda. Y bastante bien me enseñó porque llegué hasta el capítulo 9. Y llegaste a ver, no sé, recetas en YouTube, empezaste a buscar cosas, libros. Todo el día estábamos mirando YouTube. Todos, ¿eh? Todos los participantes estábamos todos mirando cómo se prende tal cosa, cómo se cocina tal otra, cuánto tiempo lleva. ¿Y cuál puede ser tu especialidad? Mirá, lo que dijeron... Me gusta que se acomodas. Mirá, se acomodas. Lo que dijeron los jueces, los jurados, es que fui el primer participante de todas las ediciones que hizo cebolla rellena. Así que es mi especialidad. En tu cara, Barney. La chiquilina, la señora sobre todo. La chiquilina. Me escribían, me decían, pásame la receta de la cebolla. ¿Y cómo fue? Bueno, la cebolla, ¿no? Le hacés como una tapita, la huecas, ¿no? Con después de facito, con cuidado. Y adentro yo le puse cuatro quesos. Queso de todo lo que encontré, todos los quesos que encontré a la vuelta y panceta frita. Y a la parrilla. Y eso lo envolvés en papel aluminio y al rescoldo. No te quemaste la cabeza, pero... Qué rico. Está bueno. Al rescoldo, ¿qué es al rescoldo? Lo ponemos en las brasas. En las brasas. ¡Opa! Muy bien. La verdad, te digo, me dan ganas de probarlo. No, es que la combinación no puede estar mal. No, la verdad. O sea, imaginate una empanada, cuatro quesos con cebolla. Y panceta. Y nada. No puede salir mal. ¿Y con qué la acompañaste ese día? Y me dieron el pin. La carnecita fue con una carnecita. Sí, con una carnecita que no sé cuál era. Ah, bueno. Porque yo iba a agarrar la carne y me decían, ¿qué corte agarraste? Pero no te dieron el pin, pero tenés un pin. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Lo robaste? ¿Me lo robaste? ¡No! No, les voy a contar la verdad. Ah, Robert, el cámara de la grúa, que está acá. Una vez, cuando estábamos en la pandemia, viste que el artista tenía que ver qué hacer. Entonces me puse a vender comida. Me puse a vender budines y brownies. Un día Robert no sé cómo me compra brownies. Un día voy a grabar y me dice, quiero que me traigas brownies. Ok, ese día perdí. O sea que él me fijó. Me parece que ahí marché por culpa de él. Agarro y al otro día le llevo los brownies. ¿Podés creer que se accidenta el Robert? Y los llevan a la emergencia. Yo llegué con los brownies. Y todos estos atrapas de acá atrás dijeron, marchaste, Robert, se comieron los brownies. ¡No! Y me dijeron, te mereces un pin. Y no sé quién lo robó y me lo sacó. O sea, el pin es por los brownies. El pin es por los brownies. La cocina para el día que había un poco sagrado. Era la música. Brownies con... No, no, brownies para todos. Brownies para todos. Para niños y para adultos. Pero no me llevé el premio. Es fatal, Jocas, te digo. La cara que tenés. Sí, no estás riendo ahí. La cara es fatal. Estaban todos enamorados de mis brownies. Así que hagan todos sagrados dulces. Y de tu grupo, ¿cuál te sorprendió? Me sorprendió mucho Lu. Lucía. De Pancho Corazón pasó. Yo dije, Lucía... Cuando me dijeron, vas a estar con Lucía, dije, está, el primer programa no me voy. Por lo menos dos programas voy a estar. ¿Cómo era la entraña que enamora? ¿Cómo fue? La entraña dama. La entraña dama. Qué lenta. Qué lenta el nombre. Y me sacó nomás la Lucía, ¿puedes creer? Sí. Yo no lo puedo creer. Debe ser todo un chuco que mete que no sabe cocinar, ¿eh? Yo creo que es chuco. Yo creo. Lo que pasa es que estuvimos leyendo todos el libro de Luchi. Estuvimos todos ahí. Es una competencia. No queremos competir tipo, ah, quiero ganarte. Pero igual querés hacer las cosas bien. Claro. Algo digno. ¿Verdad? Entonces estábamos todo el tiempo todos mirando videos, cosas, leyendo, viendo qué onda. ¿Y qué es lo más complicado de todo en la competencia? El tiempo. El tiempo. El medirte con el tiempo. Parece mucho una hora. Pero cuando querés acordar, y aparte que uno que está pabeando, imagínate si fuera coco estaría igual, vos me entendés. Sí, sí. Estás pabeando todo el día, entonces cuando querés acordar. ¿Qué pasó? Quiero cinco minutos, quiero comer rico. Lo peor es el minuto para elegir las cosas. Ah. Ah, y eso es fatal. No, 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 no. Porque además te falta una cosa y te... Sí, te trastoca todo. Te trastoca todo. A mí lo que más me mató fue lo del chancho bajo. Ya no pueden hacer eso. Que te elegís todo, vos decís, está, me voy a hacer esto, y cuando querés acordarte dices, no, pasate al del lado. Ay, no. Y el del lado, nadie tenía fécula de maíz. Le digo, ¿qué querés hacer? ¿Alfajor de maizena? ¿Qué? Fécula, manzana, azúcar. No. Y yo había llevado tomate, morrón, cerdo. ¿Está? Y bueno, y agarrar. ¿Y qué hiciste? Y era, hice un, no sé qué, era pechito de cerdo, no sé, algo de cerdo ahí, arriba con limón, no sé qué cosa. Bien. Y unas manzanas caramelizadas con un, con unos boñatos al rescoldo. Aprendí esa palabra y le digo, todo rescoldo. Yo aprendí al rescoldo y se olvida. Y dale con el rescoldo. Es todo el rescoldo. Dale con el rescoldo. Ya fue. Y aparte vos decís algo caramelizado y ya suena como que todo. Suena rico, ¿verdad? Sí, o reducción. La reducción. Eso es lo que se usa mucho. Uno tiene que aprender palabras y decirlo. No, con una reducción de vino tinto. El emplatado, el emplatado. ¿Qué pasa? Que como uno se vende, viste, que termina así. Es eso. Es la venta. Viste cuando vos vas a un restaurante y te dicen, no, sobre un colchón de verdes. Es lechuga. Con Cata tenemos todo. Es lechuga. Estamos aprendiendo. Es una barra de arriba de dos. Es el vocabulario de Cata. Buena, Cata. Medio que mienten un poco. A veces se sarpan con los nombres. Ah, lechuga y una selga ahí. Claro. Le tiran dos hojas de lechuga y es un colchón de verde. Te pasa que el colchón de verde sale más caro que la de verde. Claro. Según que colchón, si es de resorte. Claro. Y de todos los famosos, ¿cuál te parece que van a llegar a la final o van a estar ahí cerca? Mirá, yo no sabía que Batista cocinaba tan bien. Sorprendió a todo el mundo. O es muy competitivo y el loco se puso a estudiar cocina. Es muy competitivo y se puso a estudiar cocina. A las dos. Claro. Mal. Es tipo, vos, sabes hacer todo. Después de que al cine le gusta perder ni a la bolita, escuchame. Salado. Y en mi grupo... No, pero además el premio es fuerte. El premio, ¿eh? Al principio dije, voy a estudiar. Es sorprendente el premio. ¿Cuánto es el premio? ¿Me recuerdo? ¿10.000 dólares? Pero me pongo a estudiar 24 horas. Una orden de compra en el supermercado reconocido de plaza. Sí, sí, sí. Pero dígalo. Cervezas. De todo. De todo. De todo. Pero bueno, yo no me llevé nada. Y hablando de todo. Yo me llevé el conocimiento. Nada. Un picho robado. Del rescoldo. Hablando de todo. A todo o nada. Contanos esta experiencia. Qué horror. ¿Cómo es Coco de Chavo? Qué divertido. Yo no puedo creer. Mirá. Ah, esperá. Primero, miren el pelito que me dice, solo para Coco, ¿eh? Qué necesito. Porque Coco me dice, a veces, cuando estábamos, ¿viste? Me decía, oh, está un poco, un poco cachucho, está apagado. Está apagado, ¿eh? Entonces, ayer fui a mi Barbero Club Barber House, Fabi, Mati y Brad, muchas gracias. Y cancelaron gente para hacerme el color para Coco. Pero, no, yo estoy feliz con a todo o nada. Porque, aparte, acá atrás se van a reír porque son malos. Pero, empezar, no todos, es verdad, Marianita es más buena. Empezar, tipo, a trabajar acá y eso, con un compañero como Coco, fue, nada, es como que, una liberación. Porque, de verdad. Es más bueno, decilo. Es muy bueno, es muy, muy, me ayuda a pila, tipo, me da mucha participación, que ya saben cómo es. A veces se pone un poco intenso, ¿no? Se pone intenso, pero hay que saber qué Barber House. Es la sacotación. No, y me encanta. Mirá que acá somos celosos y todo bien con todo. Ah, es nuestro. Es nuestro. Primero. Se olvida. Aunque no nos invite un asado, es nuestro. Yo les decía, les invito una cebolla rellena. Cuando les invito una cebolla rellena. Yo les decía que para mí es como una escuela, porque yo estoy aprendiendo. O sea, y nada, y él es como que todo el tiempo está como produciendo. Y bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y viene, te encaja la carpeta en la cara. Y yo le dije, yo, mirá, a mí me decís que me cuelgue un foco, me cuelgo. No pasa nada. De hecho, te colgamos una barra. Ay, no. Yo le decía, empiecen. Empiecen. Pero está divino. Yo me re divierto. Te divierte y me parece que eso la gente lo nota, ¿no? Por algo el éxito. ¿Qué te han dicho en la calle? Me gritan, ¡es igual! ¡Es igual! Por los autos. ¡Es igual! ¡Mándale un saludo a Coco! ¡Es igual! Ninguno me pidió que le pague nada a alguna deuda que tenga. Por suerte. Chao, chao, chao. Por suerte. Me preguntan, que te debe de pasar a vos, me preguntan si el lingote es muy pesado. Sí, sí. Todo el tiempo. Y bueno, venga. Yo le digo, vengan y fíjense. Claro. Y otra de las cosas que me están pidiendo ahora es que Julián pida perdón. Así que se lo vamos a dar. Julián, por favor. Que pida disculpa. Perdón. Pero nada, estoy re feliz. Re feliz con esto. Quiero agradecerles también por la oportunidad al canal. Y bueno, y a todos los que trabajan atrás de cámara. A Coco, por también haberme dado para adelante. Y decir, tipo, sí, quiero. Capaz que podía ser malo. Y decir, no, sáquenmelo ahí. Busquemos otro. Busquemos otro que tenga el pelo más o menos bien. Pero no, la pasamos re bien, nos divertimos y creo que se ve. Totalmente. Diego, placer en la vida. Feliz. Muchas gracias. Y hoy a la noche, hoy a la noche. Hoy a la noche nos vemos en donde? En A Todo o Nada. ¿Damos a la pausa? Ya venimos. Dale.